...respecto a este tema, porque campesinos en Cochabamba se declaran en emergencia debido al rechazo por parte de la Asamblea Legislativa al Presupuesto General del Estado. Nosotros el ampliado nos ha dado una tarea bien clara y concreta. Si los asambleístas siguen imponiéndose sin ninguna prueba, o si los asambleístas nacionales sigan frenando ley de proyectos, proyectos de ley que beneficia al sector agro, que beneficia a las hermanas y hermanos, que beneficie al sector productivo en tema de proyectos, nosotros como departamento de Cochabamba estaremos en las puertas y en las instalaciones de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Estamos en estado de emergencia porque el ampliado nos ha pedido que nosotros unifiquemos, que nosotros trabajemos conjuntamente con nuestro presidente. Pues nosotros desde el momento del ampliado estamos en estado de emergencia. Entendemos que ya estamos ahorita en vacación los asambleístas, seguramente en enero, entraron nuevamente a la Asamblea, nosotros estamos al tanto. Tenemos zonas de unión la siguiente semana, ya se estarán debatiendo con sus ejecutivos provinciales. Como os repito nuevamente, estamos en estado de emergencia y siempre a favor de nuestras hermanas y hermanos campesinos.